¿Qué es la Universidad de México? Es un seminario que organizamos en septiembre en la Ciudad de México. Y él es experto de generación de energía con biomasa, con un sistema que se llama HTC, que puede que sea el más eficiente, el más adecuado para manejar, para procesar el sargazo. Invitamos a él, invitamos al doctor Appendini, que es un italiano, que trabaja en Mérida, y como pudieron ver, es muy experto en procesamiento de datos que pueden ayudar a realizar un sistema de alerta temprana. Como Academics, como empresas, invitamos a tres. Lamentablemente, una no pudo participar porque la persona que invitamos se enfermó, se enfermó de forma bastante grave, pero la idea era invitar a empresas de dos sectores. El sector de observación de la Tierra con satélites y procesamiento de datos de los satélites, porque creo que es una de las mejores maneras para hacer un mapeo y para hacer un pronóstico de la llegada del sargazo, de la velocidad de traslado de esta corriente de algas contaminantes, porque para Cancún son contaminantes. Y esta empresa es una empresa que es líder mundial de procesamiento de datos, recibe datos de satélites italianos y de la Unión Europea, y proporciona servicios, digo, vende servicios de procesamiento de datos. Señora, antes de la transmisión, decía usted que este seminario está siendo realizado, organizado a raíz de la comunidad italiana, de la afectación que está causando la comunidad italiana. ¿En dónde está esta comunidad italiana? ¿De qué forma le afecta? Bueno, esta comunidad italiana está en toda esta zona, hay muchísimos italianos en la península de Yucatán, sobre todo en Playa del Carmen. Aquí en Cancún, Puerto Morelos, pero la mayoría en Playa del Carmen, y la mayoría de ellos son operadores turísticos, hoteleros, tienen restaurantes, entonces cuando el turismo aquí baja, bueno, ellos resultan afectados. ¿Ha habido quejas de turistas? Porque hemos sabido que casos de italianos que incluso han cancelado estancias y pedido el reembolso porque llegan y pues ven que las playas no pueden entrar, no pueden disfrutar de lo mal. Digo, yo no estoy enterada, pero puede que sí, el cónsul, el cónsul honorario, que es Filippo Estrano, que está aquí, y también nuestro consulado en la Embajada de Italia en México, sí. México, bueno, para los italianos México es la península de Yucatán. Y muchísimas parejas jóvenes, por ejemplo, viajan a México en su luna de miel y es el viaje de su vida. Entonces es terrible para ellos que llegan aquí pensando en un mar turquesa y luego se encuentran con el sargazo. Entonces imagino que sí, que se hayan quejado mucho. ¿Tú sabes cuántas bodas se hayan cancelado por este fenómeno? No, esto no lo sé, pero creo que sí, que muchos hayan llegado y muy decepcionados. ¿Pero cuántas empresas son las que hay acá italianas? ¿Tienen al menos ese dato? ¿Y de qué forma se les está afectando el sargazo, independientemente si vienen o no vienen a pasear? Bueno, eso de las empresas habría que preguntárselo al cónsul, pero yo creo que cientos de empresas, porque hay grandes hoteleros y también dueños de pequeños restaurantes, cafés, sobre todo en la zona de Paya del Carmen. El cónsul creo que él tiene todos los datos exactos de esto. ¿Y de qué forma pueden ayudar ustedes a sus con nacionales a que una de dos, o les avisen que no vengan acá porque esto está lleno de sargazo? No, esto no lo hemos hecho. Esto no lo hemos hecho. Digo, hubo también la idea, pero no lo hicimos, de poner una alerta en la página de la embajada. Cuidado, porque hay este tema del sargazo. Y no lo hicimos, porque no queremos, tampoco afectar la economía de México. Pero, digo, es un tema muy sensible. Para ello, ¿el apoyo que Italia ofrece a México solamente es, por ejemplo, así en la gestión de proyectos, de propuestas, de posibilidades, o también contempla recursos financieros, o cuál es el alcance de un apoyo? Esto, esto del seminario, es un primer paso. En la tarde tendremos una reunión con las autoridades estatales. Y luego podemos ver cómo la propuesta nuestra, digo, es presentar estas empresas, una de datos satelitales, otra que está aquí de generación de energía con biomasa, y también otra, la que no pudo, también de generación de energía con biomasa, con una herramienta distinta, ¿no? Entonces, la idea es, primero, ver si hay interés, y luego podemos dialogar, sentarnos alrededor de una mesa, y ver qué podemos hacer juntos. ¿Usted cree que la generación de biomasa es la de la carbonización del sargazo? Bueno, sí, esta es una manera de carbonizar el sargazo. Y luego, ahora, la empresa, en la segunda ponencia, que es la última también, presentará otra manera posible, porque digo, no sabemos, hay que investigar. No está seguro que la carbonización, o esta otra manera, que es una, le dicen cavitación, que es como una gran lavadora que le va a sacar la sal y el agua, y funcionan, hay que verlo. ¿Y si se recoleta en el mar o afuera? Esto hay que verlo con la presentación. Hay que ver. Tenemos dos años con sargazos. Usted dijo que pensaron, reflexionaron, y al final de cuentas no pidieron o no pusieron la alerta en la embajada. Pero si esto vuelve a repetirse, como parece ser que va a suceder, ¿estaría en la lógica la gente lanzar esa alerta? ¿O ustedes esperan que la propuesta que ustedes están presentando sea aceptada por los gobiernos, yo supongo que el estatal y el federal, y se empiece a resolver esto? Porque la Marina está haciendo algo, en apariencia, de recoger el sargazo ahí en alta mar. ¿O está descartado? Yo no soy la que toma estas decisiones, pero creo que siempre la idea es llevarnos muy bien con México, y entonces poner este tipo de alerta... ¿Lo considerarían de aquí a la próxima temporada vacacional? Habría que preguntárselo al embajador. ¿Y entonces esperan ustedes que el gobierno del estado, el gobierno federal, le adviendan esta iniciativa que han presentado? A ver, este es un primer paso, hemos estado trabajando con el cónsul, por fin recibimos de Italia recursos para organizar esta primera mesa de trabajo aquí con ustedes, porque al principio mi idea fue hacerlo en la Ciudad de México, luego el cónsul dijo, no, hay que hacerlo en Cancún, ahí en la zona afectada. Y entonces a ver qué pasa hoy en la tarde, que si podemos seguir dialogando. Tienen que preguntárselo al cónsul que armó la agenda de trabajo para hoy. Perdóname, mi parte es... Emilia Giorgetti, soy la agregada científica en la embajada, por ello no tomo decisiones sobre... ¿Emilia? Giorgetti. ¿Cómo se escribe aquí griega y griega? Se escribe con G de Emilia, con G de Guadalajara, I-O-R-G de Guadalajara otra vez, E-T-T-I. ¿Para la próxima temporada de verano, entonces, de verano e invierno, o de verano, donde es posible que cae el arribo de sargazo, no haya disminución de la llegada de turismo previo a estas acciones que van a tomar? No lo sé, no lo sé, no se lo puedo decir. ¿Se va a esperar, entonces, a que nos recupen? Pero, bueno, ojalá se pueda hacer algo, y esta idea del sistema de alerta temprana es muy, muy importante, porque ahora, por lo que yo sé, la marina está recogiendo este sargazo en alta mar, pero hay que saber con anticipación cuándo llega, para que haya posibilidad de hacerlo, ¿no? Primero. Lo que se evidencia es que no consultaron a muchas autoridades para hacer este tipo de acciones. No lo sé, esto no lo sé. Y luego, ¿cómo aprovechar de esta gran biomasa que, además, cuando empieza a fermentar, saca vapores tóxicos, ¿no? Huele feo, pero huele feo porque son vapores tóxicos. Que no se puede manipular con mano ni nada. Y creo que no, porque es ácido sulfídrico que saca, y creo también amoníaco, digo, son sustancias dañinas. ¿Se puede utilizar el sargazo para cuestiones médicas de salud? ¿Se hablaba por ahí que podía haber estudios? Digo, yo soy física, pero, digo, puede que sí. Pero la biomasa es tan grande que hay que buscar otra manera. Digo, se pueden, por ejemplo, hacer zapatos, libretas, todas estas cosas, pero no es suficiente para acabar con toda esta biomasa, porque son miles de toneladas. Imagínense que tenemos no sé cuántas toneladas, no sabemos dónde se está haciendo la disposición final de este sargazo. Y este también es un problema, ¿no? El almacenamiento, porque conforme va fermentando, saca estas sustancias. Entonces, si hacen un gran hoyo y almacenan todo este sargazo, se va al manto freático. Y está dañando, a lo mejor, otros ecosistemas, ¿verdad? Entonces, sí, digo, es un tema muy fuerte y muy delicado, creo, ¿no? Entonces, y creo que todos tendríamos que colaborar.